Bien, pasamos a otro tema y gracias al asfaltado del circuito del recorrido de los buses urbanos cinco barrios del norte de Machala serán beneficiados con el mejoramiento de las vías de ingreso y salida de esas localidades. Tenemos una nota que se hizo con la vicealcaldesa Patricia Enríquez. Ella habla acerca de lo que está significando este tipo de trabajo y el beneficio que le trae la colectividad. Luego del acercamiento que se habría suscitado entre el alcalde de Machala, el ingeniero Carlos Falquez Aguilar y los representantes de la compañía de transporte urbano Multioro y dirigentes de los barrios del norte para explicarles el proyecto de asfaltado del circuito de recorrido de los buses del sector norte, la vicealcaldesa de la ciudad Patricia Enríquez manifestó que las próximas semanas iniciarán los trabajos de asfaltado y que va a beneficiar a los barrios de Machala Libre, Urcesa 2, Sector 1, 2 y 3 de Los Vergeles. Estamos haciendo ya los estudios y estamos dentro del nuevo plan de obras de la municipalidad que se están aprobando en estas semanas porque la ley lo permite así. Nosotros estábamos trabajando con el presupuesto y el PAC del año 2013 prorrogado hasta que se inicien las funciones del nuevo alcalde y de la nueva administración que teníamos 90 días para eso. En esta semana nosotros vamos a aprobar ese presupuesto y dentro de las próximas semanas nosotros iniciaremos ya un proceso de pavimentación de ciertas avenidas de ingreso hacia los barrios. Es decir que los trabajos comprenden el asfaltado de varios kilómetros de las calles específicamente de aquellas por donde tiene trazada la ruta a los buses de servicio urbano, la misma que tiene el objetivo de mejorar la movilidad de los habitantes de estos populosos sectores. Se ha planificado trabajar en Machala Libre, en las Urcesas y empatamos con los Vergeles, de tal manera que los ingresos de los buses sean en mejores condiciones. La llamada vía Montgomery Sánchez está dentro de un programa que tenemos un crédito con el Banco del Estado que ya está aprobado y que también estamos entregando los últimos documentos de impacto ambiental, todo lo que necesita el Banco del Estado para que nos entreguen los recursos e iniciar el proceso de contratación. Por supuesto tenemos que subir estas obras que serían contratadas al portal y las que hacemos por nosotros como municipio pues las haríamos inmediatamente. La vicealcaldesa sostuvo que esta obra ha sido un anhelo de los habitantes por mucho tiempo y ahora tendrán la plena satisfacción que será una realidad que va a beneficiar a miles de familias de estos importantes sectores de la ciudad, no solamente por el transporte urbano, sino también porque les facilita movilizarse inclusive caminando.